¡Hola Wonders! ¿Cómo están? Yo soy Alicia y bienvenidas a un video nuevo. El día de hoy les traigo probando productos nuevos, todos son productos nuevos para mí, me hacen muchísima ilusión y si vieron mi último video de compras, ahí sí que les muestro todo lo que compré y es todo lo que vamos a poner a prueba el día de hoy, o bueno, todo lo que vamos a estar usando el día de hoy, así que todos estos productos, todo, todo es con productos nuevos, algunos no, pero igual se los he ido mencionando por si querían saberlo, así que bueno bellezas, vamos a comenzar porque sí que hay productos que probar. Y me salió una rima sin querer querer. Y para no hacer esta introducción mucho más larga, vamos a comenzar con todos los productos que hay que probar. Les traigo productos de cuidado de la piel, maquillaje, labial, hay marcas variadas, hay Mario Berescu, hay Jeffree Star, Sephora, Herborian, Peter Thomas Ruff, Pure Thomas Ruff, esta marca cada vez que digo ese nombre me suena la risa, Lancome, Ardell, pestañas de Primark, RCMA Primark, bueno, en fin, hay varias marcas. Así que sin hacer más larga esta introducción, vamos a comenzar. Este maquillaje que están viendo, este ojito, ojito, es para primavera, así que ya lo tienen en el canal, se los dejo en la parte de arriba, y si no, espérenlo porque está con todo. Como ven, tengo el rostro completamente limpio, tengo todos los productos ordenados. Si viste mi último video de compras, que si no lo has visto, te lo dejo por aquí para que lo veas, todos los productos que estaban ahí los vamos a utilizar ahora, vamos a ver si funcionan, si es cierta la fama que tienen, porque algunos son bastante caros. Para mi bolsillo son bastante caros. No me he comprado grandes, hoy me compré mil tallas, y bueno, así que tenemos varios productos por probar. Y ya con la cámara mucho, mucho más cerca, lo primero que usé, porque me he lavado el rostro antes de hacerme este maquillaje, el primer producto que me he aplicado en el rostro para hacerme una limpieza y una micro exfoliación, ha sido este de la marca Peter Thomas Ruff. Espero decirlo súper bien. Lo he googleado y todo para decirlo mejor. Lo acabo de usar, como les digo, y me ha gustado demasiado. Tengo la piel muy suavecita, o sea, tengo la piel culito de bebé, suavidad extrema, así. Está muy, muy suavecita, y el grándulo es muy pequeñito. Es más, cuando lo estaba aplicando pensaba que no me iba a hacer nada. Y estaba yo ahí, frote, 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 y luego me apliqué, me lo retiré con la esponjita con Jack, que la tengo así, la tengo para hacerme este tipo. Cada vez que me hago una exfoliación utilizo la esponjita con Jack, y también lo utilizo luego para quitarme el maquillaje cuando lo hago muy cargado. Me encantó el producto. Ha sido, esta es una primera impresión porque es la primera vez que lo uso, pero tengo la piel súper ultra suave. Como crema hidratante voy a estar usando esta de Lancome, es la Genifique. Esta crema huele delicioso. Ya la he usado, se puede ver que sí que la he usado. No le he dado tanto uso, porque también quería probarla con ustedes. Esta crema es mega suavecita. Siento clarito como me está hidratando toda la piel. El olor de esta crema es tan, tan delicado. Vean cómo deja la piel. Se ve una piel hidratada, no así luminosa ni nada. Me deja la piel también muy suave. Me da una hidratación alucinante. Me gusta mucho como me deja la piel. Muy, muy suavecita. Ahora, otro producto que les quiero mostrar es una crema iluminadora ultra, con efecto ultra radiante. Vamos a ver qué tal es. Es de la marca Herborean. Estas son mis tallas. Este botecito trae 15 mililitros. Viene así. Ni siquiera he googleado los productos. Simplemente, es más, ha salido solo. Simplemente quería probarlo con ustedes. Y ya luego, no sé cuánto aplicar. Quiero utilizar este que dice que da luminosidad a la piel porque esta zona de aquí la tengo súper reseca. Mi tipo de piel, ¡guau! Cómo huele esto. Delicioso. No sé si lo van a llegar a ver, pero es como que está la crema y tiene unas partículitas ahí rositas. Vean, ahí se ve que tiene como un toque rosa. Espero que no pueda llegar a captar la cámara. Así es como me deja la piel. Ya verán ustedes si es que notan alguna diferencia. Yo, la verdad es que sí. Se ve que la piel está más luminosa. Pero una luminosidad no de que me he echado glow, no de que me he echado iluminador. Sino es muy sutil, pero muy, muy bonita. Y te deja la piel también bastante suave. Vamos a continuar con el maquillaje. Voy a probar este primer de Make Up For Ever Step 1. Esta es una base hidratante. Y como les digo, esta zona la tengo súper seca. Y luego la base, que yo sé que no me marcan esta zona. Me están marcando, pero es porque ahora está haciendo frío. Y me marcan. Así que quiero ver si aplicando este primer que es hidratante, de repente ya no me pasa eso. Mientras el primer se va asentando, sobre todo en esta zona y esta zona de aquí es la que los tengo muy, muy reseca. Mi zona T es demasiado grasa. Otra cosa que quiero mostrarles, si vieron mi último haul de compras, es esta paredita de aquí. Ya la he usado, la habrán visto en alguno que otro video y me encanta. Con esta voy a mezclar dos bases. Esta la utilizo ahora muchísimo. Antes me hacía las mezclas aquí en la mano y lo malo era que a veces si me distraía se manchaba todo. Así que estoy utilizando mucho esta cosita de aquí. Viene con una espátula. Voy a mezclar estas dos bases que me encantan. La Super Stay de Maybelline con esta base de Essence, la Insta Perfect. Esta me da mucha cobertura. Le hice una reseña completa. Lo que pasa es que me quedó un poquito más clara que el tono de mi piel. Así que mezclándolos obtengo mi tono exacto. Esto lo van a ver en cámara rápida porque no son productos nuevos. Y estas bases me gustan demasiado la combinación. Hasta ahí ya tengo la base aplicada y también el corrector. Y esta zona está suave. Imagínense, está suave. O sea que el primer sí que vale la pena porque es hidratante. Otras veces ya tendría esta zona más seca. Y encima cuando me aplico polvos es como que ya... El producto que voy a probar a continuación es este tan famoso polvito para sellar la base de maquillaje. Polvos sueltos. Son los de RCMA. Estos polvos están... Vienen un montón la verdad. Vienen mucho producto. Yo creo que aquí hay 3 onzas. Que no sé cuántos son en gramos. Voy a ponerlo en una tapita. Porque está así completamente sellado. Y a regreso para aplicarlo. No me había dado cuenta pero vean esto. He puesto aquí un poquito de polvo. Tienen como destellos. Ahora el polvo es súper fino. Es muy muy finito. Y me gusta el tacto. Deja la piel súper suave y eso me gusta. Pero espero que lo vean. Que tiene como partículas o... Tiene un destello que me ha quedado... ¿What? Con esto no me voy a sellar debajo de los ojos. Siento que me lo va a dejar ahí todo mega brillante. Así que... No sé qué tan feliz o disgustada estoy porque no lo leí bien. Estoy segura que iba por el no color powder. Por el que no tiene color. Pero luego vi estos que decía warm gold. Entonces ahí pensé que tal vez tendrían... ¿Verd? Que son algo amarillitos. Y eso para mi piel sí que va bastante bien. Pero ya lo de los destellos no sé muy bien. ¿Qué tal? Lo voy a probar igual en la piel porque... ¿Por qué no? Yo que lo tengo. Sí que lo voy a usar. Es más, se ve bonito. Y creo que para el verano va a estar genial. Porque se ve muy bonita la piel. Espero que lo puedan ver. Voy a sellar la parte del corrector. Voy a utilizar mis polvitos. Son de Rimmel London. No les miento. Tengo un poco de miedo. Voy a utilizar esta brocha que está súper limpia. De Eye Hair Makeup para aplicar los polvos. Y si los ven... Me encanta el color amarillito porque siento que le va bastante bien a mi piel. Pero lo del brillito estoy... Vamos a verlo. Oh por Dios. ¡Oh por Dios! Esto está demasiado. Pulpurinoso. ¡Oh! ¡Vean esto! Esto es como un iluminador prácticamente en vez de un polvo sellador. Aquí ya se ve mucho mejor. Bueno porque no le apliqué el brochazo. Que apliqué aquí. Está ahí. Vamos a ver si lo puedo difuminar. De que son súper finos. Son súper finos. Y no aportan peso. Eso sí que está genial. Pero... ¿Qué es esta? ¿Qué es este brilli brilli? No. Bolita de discoteca. Vean. ¡Wow! Vean ese glow. Voy a broncear el rostro con estos polvitos de Sephora. En el tono Caledonia Clear Light número 1. Tienen un espejo que me gusta mucho. Yo suelo usar bastante los espejos que vienen. Y vean. Así es como se ve el color. Creo que está bastante bien para mi tono de piel. Bueno. Muy bien también. Voy a utilizarlo con esta brochita que es así biselada para marcar. Vamos a tomar un poco el producto. ¡Uy! Así que... ¿Vean? Así que tiene un buen pigmento. Yo aquí ahí... Yo ahí como buena pasando la brocha con fuerza. Y vean todo el... Lo voy a quitar un poco el exceso. Y vamos a ver qué tal. El color la verdad es que está un poquito más cálido que los tonos que me gustan a mí. Ahora el que tengo de favorito es el de Hoola de Benefit. Les voy a hacer un swatch del de Hoola aquí al ladito. Vean la diferencia. Este es mucho más naranjita. Vean Hoola. Es un bronceador que me encanta últimamente. Lo estoy usando demasiado. Desde que tengo esta paletita lo uso. Pero el de Sephora es bastante más naranjita. Así que... Así que se nota una diferencia ahí que se ve el naranjita. Y más ahora que me está pegando la luz del sol. Refleja muy bien o mejor los colores. Para verano va a estar genial. Porque en verano sí que suelo broncearme un montón. Voy a aplicar un toquecito de Hoola. Sobre todo en la parte de aquí final. Para... Marcar un poco más. También que aquí lo apliqué de manera muy brutal. Ahora lo voy a difuminar con otra brocha. Voy a tomar un poco más de producto. Pero esta vez es que vean. Es bastante pigmentado. Vamos a ver aquí. Y se ve mucho mejor. Vean la diferencia entre aplicar aquí que apliqué con todo salió. Y aquí que estoy aplicando mucho más suavecito. Se nota. Se nota que se ve mucho mejor. Y para el verano la verdad es que sí que lo voy a dar bastante uso. Llegó el momento pestañazo. Y me voy a aplicar estas pestañas de Primark. Vean. Son de un acabado. Es como que son dobles. Una sobre la otra. Las voy a sacar para que las puedan ver mejor. Y vamos a estar utilizando este pegamento de Ardell. Que me ha sorprendido. Se los digo ya. Me ha sorprendido mucho porque... Ay, se peguó. Bueno. Si vieron mi video de los productos que no me gustaron los desastres del 2018. Se los dejo por aquí. Les había mostrado que había tenido un poco trauma con un pegamento que lo tuve que tirar y todo. Pero bueno. Este me ha sorprendido. Ya se los digo que me gustó muchísimo el empaque. Empezando por el empaque. Y por esta punta que tiene. Vean. Tiene pelitos. O sea, es como una brocha. Y aplica tan bien el producto. Luego esto se seca. Se seca rápido. Vean estas pestañas. ¿Ven qué tienen? Es como si fueran pelitos y luego por debajo pelitos. Uno sobrepuesto al otro. Se ven súper bonitas. Vamos a ver qué tal se ven en los ojos. Así que esto lo van a estar viendo ya a cámara rápida. Para que no se me aburran. Porque esto me toma mi tiempo. Esto sí que me toma bien. Lo que sí es que la bandita está bastante gruesa. Eso ya me gusta mucho. Vamos a seguir probando productos nuevos. Y ahora le toca el turno a las cejas. Yo lamentablemente cometí el error de marcarmelos un poquito con el lápiz de Deli Plus. Pero bueno. Ya lo he retirado bastante. Vamos a estar utilizando esto de Kat Von D. Mi primer producto de Kat Von D. Me vino esto como muestra. Vean estos colores. Ceja azul. Me vinieron estos tonos. Que está bien. Esto es para una así rubia. Yo voy a coger este tono de aquí. Que me va a ir mucho mejor para el tono de mi ceja. Todos los tonos que trae. Wow. Son bastante locosas para las cejas. Los tonos es decir. Y viene con este pincelito. Pincelito que también lo vamos a usar. Este sí que es una brocha ultra bebé. Ahí tiene el logo de Kat Von D. Y vamos a estar utilizándolo. El tono que tengo. Que voy a usar es Walnut. Vean. Así es como se ve. La verdad que la brocha está súper finita. Así que es la primera vez que voy a trabajar con un producto así en gel. Lo voy a aplicar sobre todo en la parte final. En la parte de adelante no porque creo que este tono está algo intenso. Wow. Para hacer mi primer intento. Vamos bien. Estoy tomando muy poquito producto porque pigmenta. Vean. Esto es una pigmentación ahí brutalona. Con lo que me queda de producto voy a tratar de marcar sobre todo esta parte. Este producto seca bastante rápido así que hay que trabajarlo. Porque vean. Lo acabo de aplicar y ya está. Lo que tengo aquí en la mano ya se está secando así que voy a ver. Si llego para aplicar esta zona. Sí. 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 Bueno, hasta ahí ya tenemos las cejas hechas. Ahora les digo, esto es súper pigmentado. Se trabaja muy bien. Se trabaja bastante rápido, bastante fácil. No sé qué tanto sea de duración y eso, pero igual se los estaré dejando en la cajita de información. Ya para el principio, como sí que tengo pelitos, no siento que necesite aplicar. Si no se me va a abrir una ceja así súper, súper, súper negra, súper marcada. El producto es fácil de aplicar. No me ha costado gran trabajo. He seguido más o menos lo que hago cuando utilizo el lápiz. Y me gusta para la parte final porque está bastante marcadita. Pero se seca muy rápido. Lo he dejado aquí. Ahora, obviamente, lo que yo tengo es una muestra, ¿no? Es el pote así tal cual. Digo yo, además que el pote es... Tiene una presentación hermosa. Se lo voy a dejar por aquí en una imagen. Y me encanta el empaque. Pero yo solamente tengo esta muestrita. Y obviamente no es lo mismo que tener el pote en sí. No sé qué tanto, pero sí. De lo que sí veo, lo que sí estoy viendo es que se seca el cero coma. Así que hay que trabajarlo un poco más rápido. Y bueno, voy a aplicarme el Make Me Brow de Essence para la parte inicial. Y seguimos. Seguimos. Si vieron mis compras pasadas, también mostré este rubor de Essica. Este de aquí. Se llama Granate Rosé. Voy a utilizarlo con esta brochita de Real Techniques. Y esto sí que hay que tomarle poquito. Pero un poquito. Con suavidad. Porque esto sí que tiene mucha pigmentación. Vean. Yo traigo el iluminador puesto y me apliqué, por si quieren saberlo también, me apliqué el Kilawatt de Fenty. Haciendo este tipo de maquillajes así con tonos naranjitas, muy vibrantes, me gusta mucho más usar el iluminador de Fenty porque tiene este color que no sé describir ahora. Vean, este color siento que le va mucho mejor cuando me hago este tipo de looks así utilizando colores súper llamativos. Voy a aplicar un poquito más de rubor. Al tener el maquillaje tan fuerte y tan marcado, sí me agrego un poquito más de rubor que de lo normal. Aquí no he aplicado nada. Así que voy a aplicar el iluminador de Fenty. Terminando con lo que son las cejas. Se ha secado completamente. Esto está seco y me encanta porque luego me apliqué esto que saben que me gusta mucho usar para sellar, más que nada para dejarlas. Es una cera que te amplian a los pelitos necios. Yo tengo varios, sobre todo en la parte final. Salen ahí en las fotos. Pero ahora que lo he aplicado, no se ha llevado producto. O sea que el producto de Kat Von D sí que se queda ahí adherido y no se ha llevado nada de producto. Por lo general cuando lo hago con el lápiz que utilizo de Deli Plus sí que se me va un poco y siempre tengo que retocar un poquito más. Pero esto no se ha llevado nada de producto. Así que lo de las cejas me ha gustado muchísimo. Pero sí que hay que trabajarlo un poco más rápido porque se seca. Llega el momento labial y tengo esta cajita bella de Jeffree Star. ¿Se acuerdan que se las mostré en el haul? Vean estos colores. Voy a aplicar este labial de aquí que se llama Calabazas. Ya me apliqué el tono Calabazas que obviamente los ojos están súper cargados pero de todos los labiales que tenía, este es como que el que siento yo que le va mejor. Me gusta el tono, se ve súper lindo y también con muchos más looks de maquillaje se va a ver alucinante. Así que miren, este tono y encima combina con ropa de ahora. Aunque no sé si me cambió. Bueno. Y el último producto que vamos a estar usando es este producto de Mario Bedescu. Como vieron en la cajita que me compré me venían tres. De lavanda. Este es el de lavanda. Este es el de... ¿Cucumba? ¿Cómo es? De pepino. Este es el de pepino. Es un spray... Es spray. Es un spray facial que tiene aloe... Eh, aloe. Dios. Que tiene aloe, pepino y té verde. Vean esto. Vamos a usarlo. Tengo muchísimas ganas de ver qué tal. El otro que he probado porque de los tres no me pude resistir y tuve que probar uno antes. Me probé este que ya está más que probado. Está bastante usado. Es el este que huele a rosas y es una belleza total. Huele a rosas y es súper, súper perfumado. No sientes el alcohol. El que tenía anteriormente para sellar el maquillaje era de Makeup Revolution y sí que tenía bastante alcohol. Era como que no respiraba cuando me lo echaba. Pero bueno, el alcohol igual se evaporaba bastante rápido. Y bueno, ya vieron todos los productos que probé y les voy a dar mi primera impresión. Empezando por el gel exfoliante de Peter Thomas Robb. Tiene los gránulos más, más pequeñitos. Es más, cuando las teo... Cuando las teo... Cuando las estaba usando, tenía los gránulos tan pequeñitos que pensaba que no me estaba haciendo nada y yo estaba ahí frote y frote y frote y frote. Y luego sí que vi que es bastante efectivo. Me dejó la piel culito de bebé, súper suavecita y me ha gustado mucho. Es una primera impresión obviamente y para productos que son así de cuidado de la piel hay que darle su tiempo y ponerle un empeño en usarlos para ver que tan bien funcionan. Pero esto, a primera impresión, me encantó. La cremita de Lancome. Esta es una crema hidratante. Huele delicioso. Me encanta. Y no la uso todos los días porque es que ya sé que me encanta y que se me va a terminar. Es una recontra, recomendación. Te deja la piel muy suavecita, bastante hidratada. Esta sí que es una hidratación bastante brutal. Lo he notado mucho. Ya la he venido usando. Esta no es la primera vez que lo uso y me ha gustado demasiado. Y bueno, con respecto a las brochitas de Sigma, son una belleza. Son súper suavecitas. Como ven, ya están usadas. He hecho este maquillaje usándolo. Estas brochas son geniales. Esta de aquí para difuminar es súper suavecita. En realidad todas son muy suaves. Esta al inicio cuando apliqué el color, porque con esta tomé el color verdecito, el color esmeralda que traigo en el párpado móvil. Y en el principio dije como que no coge muy bien el producto. Pero creo que en la paleta ese color estaba nuevo, porque era la primera vez que lo usaba. Y cuando cogió producto, fue como que wow, que manera de coger producto. Me ha sorprendido muchísimo. Es decir, todas estas brochitas de Sigma, me he quedado alucinada con la calidad de las brochas. Y sí, estoy muy feliz con esta compra. Aparte que las brochas son pequeñitas, entonces sí que las voy a poder llevar de viaje. La calidad de las brochas de Sigma no la había probado nunca. Había escuchado un montón de reseñas de youtubers, gente que se maquilla y decían que las brochas de Sigma son geniales. Yo la verdad no había tenido la oportunidad de comprarme unas, porque siento que están bastante caras de precio. Pero cuando vi este set, y aparte que lo cogí en el Black Friday, fue como que ¿por qué no? Y las compré, no me repito para nada. Es más, ahora quisiera tener más brochas de Sigma. Pero bueno, teniendo estas, la verdad es que estoy muy feliz. La calidad de las brochas es alucinante. Son súper... Esto es suavidad extrema y no es con pelo natural, son pelo sintético. Pero vean esta suavidad. Me encanta. Pasando a las pestañas y el pegamento. Este pegamento de Ardell me encanta. Tiene un olor bastante agradable, la verdad. Y me encanta como me pega las pestañas. Lo que sí es que las deja así como que tiesas. Y a veces he sentido aquí, sobre todo en la primera parte, que es como que me duele un poco. Pero solo al tocarla un poco y al quebrar esa capita que deja. Y como que, entre comillas, rompiendo esa capita que deja. Ya puedo usarlas perfectamente durante todo el día. Este pegamento de Ardell ya lo he venido usando también en unas cuantas aplicaciones. Y me encanta. Y ahora pasando también a las pestañitas de Primark. La bandita es muy ancha y eso sí que no me ha gustado para nada. Aquí parecía que la traía medio voladora. No estaba... No era una pestaña voladora. Y bueno... Mi ojito está rojo, este de aquí. Que no es por ningún producto que haya usado. Ya tengo unos días así con este ojito un poco rojo. Las pestañas siento que son un poquito toscas. Sobre todo la bandita. Me ha costado mucho trabajo ocultarla. Y no. El diseño de las pestañas sí, que me parece alucinante. Me gusta porque son como dobles. Son como dos capas de cabellito. Y se ven muy bonitas. Pero la bandita es muy ancha y es como que muy dura. De repente con el uso pueda que mejore. Pero ahora no. No me ha agradado mucho. Pasando al fijador de maquillaje. Utilicé este de Mario Bedescu. También he probado este de rosas. Son una belleza. Realmente me he quedado enamorada de este producto. Es un aroma súper delicado. Y en su composición. Ahora que lo estoy leyendo. La primera... El primer producto que tiene es agua. Son libres de cuorredad animal. Este Mario Bedescu. Y no tiene parabenos. La verdad es que este producto es genial. Y lo recomiendo al millón. Siento que fue una súper oferta la que cogí. Con esta cajita de los tres sprites que lleva. Me encanta. Otro producto nuevo que probamos. Fue esta cremita de la marca Herborian. Se llama Herborian Korean Skin Therapy. París, Seúl. Esta crema. Alucinando con esta cremita. Porque es... Esta es una crema que te da luminosidad. Es un Illuminating Face Cream. Es un iluminador facial. Si vieron cuando estaba grabando el video. Todavía tenía el sol. Tiene como un tono rosita. Me encantó como me dejó el rostro. Lo dejó bastante luminoso. Pero un luminoso no de mechado iluminador. Sino un luminoso natural. Se veía muy bonita en la piel. Y me ha gustado mucho este producto. Lo voy a seguir usando cuando use maquillaje con menos cobertura. También tiene un olor muy muy rico. Este producto me ha gustado. Aparte que sí que noté que me daba bastante hidratación a la piel. Otro producto que probamos es el Step 1 de Make Up For Ever. Este primer lo utilicé sobre todo porque es hidratante. Y esta zona de aquí. Ahora que estoy grabando este video es invierno. Tengo esta zona súper seca. La combinación de bases que hice que me encantan. Sé que me marcan esta zona. Pero no es porque las bases me marquen o cosas así. Lo que pasa es que está haciendo mucho frío. Y esta zona. Mi piel es mixta. Pero esta zona la tengo súper deshidratada. Esto. Y vean aquí. Ya llevo con este maquillaje unas 3 o 4 horas porque he estado haciendo otras cosas. Y grabando también este ojito a ojito. Este primer hidratante me ha encantado. Se los digo ya porque es que lo noto muchísimo en esta zona. Antes se me veía como que yo la sentía que estaba más reseca. Y al aplicar polvos porque siempre sello con polvos. Entonces se me secaba un poco más. Y bien usando este producto la verdad es que me ha salvado también. Sí que he notado mucha diferencia al utilizar el primer hidratante. Este es el Step 1. Me ha encantado. Sobre todo para invierno. Sé que me va a servir mucho para hidratar esta zona. Otro producto que me hacía muchísima ilusión probar son los RCMA. Estos polvos. Con estos polvos sí que fue como que... Estos polvos tienen shimmer. Tienen destellitos. Claro que son... O sea, lo habrán visto en la aplicación que me quedé... Esto tiene destellos. Y ya cuando lo había sacado en la tapita. Lo saqué aquí en esta tapita de los Banana Dreams. De BW7. Y cuando vi el destello fue como que... Ya veía yo esas partículas y digo... No, no, no. Esto no puede ser. Y claro, al leer la parte de atrás dice... Destiny's Hope and Sparkle. O sea que... Brilli, brilli. Brilli, brilli. Y yo cuando compré el producto solo fui Warm Gold Powder. Lo acabo de probar y tengo sentimientos encontrados. En primera porque tiene partículas. Y no me parece nada lindo tener partículas ahí de destellos. Aunque el polvo es súper suave. Esto me ha servido también para probarlos. Para ver la calidad del producto. Y de hecho que me voy a comprar los que no tienen color. Porque es que es un polvito súper fino. Es súper fino. Y al quitarlo esto fue como que... Explotó también y explotó toda la purpur por aquí. Pero bueno. Bueno, así que tengo una relación ahí amor-odio. ¿Ven? Ahora que ya tengo el maquillaje aplicado. Sí que veo aquí ligeramente las partículitas. Porque son pequeñitas. Pero no es algo que me agrade. No es que me... O sea, a mí me gusta ponerme el iluminador a todo lo que da. Pero solo en la zona del iluminador. No tener todo el rostro así con esta luminosidad excesiva. Vean. O sea, yo me veo aquí las partículitas de brillo. Así que tengo una relación ahí medio extraña. Me gusta porque se ve luminosa la piel. Pero es por eso. Por el brillo. De repente, por ejemplo, como vieron. Con el sol puesto es como que... Es una bolita de viejo de que ya es hondo. Me gusta. La calidad de los polvos es genial. Eso sí. Pero bueno. No sé. Ya lo tengo aquí. Y ya le daré un uso. Porque el polvo es bastante bueno. La calidad es muy buena. El tono sobre todo. Que tiene un subtono así amarillito. Me va genial en la piel. Pero que tenga los destellitos. Según que... Y bueno. Pasando a los polvos bronceadores. Como vieron. Estos de aquí. Son de Sephora. Y son bastante naranjitas. Y creo que en este momento no. Pero sí que para cuando esté... Cuando llegue el verano. O cuando esté más bronceada. Este me va a ver mucho mejor. El polvito es súper suave. Se difumina muy bien. Con poquito. Ya tienes bastante color. Así que los voy a seguir usando. Mezclándolos con el de Hoola. Pasando a las cejas. El producto de cejas. Me gustó mucho. Es de Kat Von D. Es la primera cosa. El primer producto que compro de Kat Von D. Que en realidad. Este producto me vino como muestra. Esto se seca y no se mueve. Eso es lo que me ha dejado alucinada. Que se seca y no se mueve para nada. Así que el producto sí que me ha gustado. Hay un pro y un contra. Porque cuando lo puse aquí en la mano. Para poder seguir trabajándolo. Se seca bastante rápido. Así que es como que ya tienes que saber de hacer la ceja. Para que puedas utilizarlo. Si te vas haciendo despacito. Se te va a secar muy rápido el producto. Lo que me ha encantado es la pigmentación. Tiene una pigmentación muy buena. Y cuando se seca no se mueve. Así que voy muy segura con estas cejas. Que no se me van a salir. Y bueno ya voy a terminar. Voy a hablar de este rubor de Essica. Es súper pigmentado. Me gusta mucho. Lo traigo puesto. Con este sí que hay que coger muy poquito producto. Porque tiene una muy buena pigmentación. Y bueno bellezas. Esa ha sido mi opinión con respecto a todos los productos que hemos probado. Espero que les haya gustado mucho este video. Si te gustó este video. No te vayas. No te vayas sin dejarme tu like. Eso me ayuda mucho. Y me hace saber que este tipo de videos te gustan. Y si te gusta el contenido de mi canal. Lo único que tienes que hacer. Es darle click a mi rostro que está apareciendo por aquí. Y si te perdiste los dos últimos videos que subí. Te los dejo en la parte de aquí. Para que los veas con solo darles un click. Nosotros nos vemos en un próximo video. Les mando un millón de besos hasta donde quiera que estén. Bye.